Al principio, Shao Kahn invadió Edenia, asesinó a mi esposo Jerrod y me obligó a casarme con él. Eso dice la historia. Pero es mentira. Es lo que yo conté por temor a perder la lealtad de mis súbditos y de mi hija, Kitana. La verdad, Jerrod era débil, destinado a fracasar. Al traicionarlo, conseguí un amante mejor y el arma definitiva. Un conquistador capaz de unir todos los reinos y ponerlos a mi entera disposición. Luego, Krónica cambió la historia y tuve que enfrentarme a un futuro en el que había muerto hacía siglos. Mi supuesta familia me había fallado en todos los sentidos. Kitana fue la que más me dolió. En lugar de unir los reinos, intentó liberarlos. Como si los salvajes del páramo pudieran ser más que siervos. Como la madre preocupada, tuve que disciplinar a mi pequeña princesa. Y luego, tuve que disciplinar a un titán. He derrotado a Krónica. He dejado atrás a Shao Kahn y a Kitana. Ya no tengo más familia. Ni más rivales. Ni más dioses. Gobierno sobre todos ellos. En un trono que une todos los reinos. Y todas las realidades. Seas quien seas. Donde quiera que estés. Cuando estés ante mí, te arrodillarás. Porque soy Sindel. La emperatriz del tiempo. Y solo existes para servirme.